Música Buenas tardes a todos mis amiguitos y amiguitas aquí agradeciéndole a todos los amiguitos y amiguitas que se me están suscribiendo a mi canal y a los que empezaron conmigo requete, muchísimas gracias y otro día más con Guasa Guasa, el canal de Guasa es variado Guasa cocina, que comparte de su vida, que comparte su buen humor y siempre los espero en el próximo video y el próximo video es este receta, vamos a hacer espaguetis de jamón y queso a los cubanos o como Guasa sabe, tipo cubano tipo cubano, tipo oligado como Guasa lo sabe hacer, aquí se los va a hacer los ingredientes, saluda Jesús déjame cerrar la puerta, porque me dejaron la puerta abierta me han dejado la puerta abierta y todo el ruido entra para acá porque veneno está armando la cocina entonces los ingredientes son le vamos a dar los espaguetis jamón le vamos a poner este jamón no encontramos el picado en cubitos ya, pero no importa este mismo lo voy a picar este jamoncito y vamos a hacerlo vamos a ponerle puré de tomate que Guasa usa pasta de puré de tomate vamos aquí ya Guasa tiene en la trituradora le dejé afuera lo que trituré para que ya sepan y después no se confundan que ya yo lo tengo listo no miren lo que está aquí triturado es cebolla ajo a gusto pimiento uno así mismo como este y un cachuchas rojo así mismo como este eso es lo que está triturado aquí también le vamos a poner aceite de oliva vamos a trabajar pero si ustedes quieren pueden trabajar con cualquier aceite voy a ponerle vinagre que Guasa le pone vinagre cuando prepara su pasta su espagueti le vamos a poner orégano le vamos a poner pimienta sal y el queso vamos a estar usando este queso pueden usar el queso que quiera de su gusto y entonces ahora Guasa va a poner las pastas aquí y en breve nos vemos entonces cuida que se me forma la cámara entonces aquí tengo el agua hirviendo y yo lo estoy haciendo paso a paso porque esto es muy fácil lo de lo poner las pastas el el espagueti se le pone sal se le pone sal al agua y se le pone un tin de vinagre y se le pone un tin aquí mismo si ustedes quieren de del aceite si ustedes quieren y entonces cuando ya el agua esté con el botón le vamos poniendo los espaguetis los espaguetis le vamos poniendo los espaguetis vamos a coger el el cosito que es el cosito que es de espagueti el cosito que es de espagueti lo tengo por allá afuera tengo que buscarlo ahora mismo lo voy a buscar porque ese ya es para cuando los espaguetis estén para menearlo y si búscame el de esos de los espaguetis allá afuera si no está allá en el rancho que no lo veo de aquí debe estar acá atrás en los gabinetes de aquí que es el de espaguetis entonces le voy a poner yo tengo dos cajas y le voy a poner otro poco más de esta caja para completarlo así estaba en el rancho no lo veía de aquí pero ella sí viene con él ahí lo trajiste enjuágamelo ahí porque estaba allá atrás en el rancho miren ya ya me lo traje son los de los lo de las pastas y entonces cuando estén listos los espaguetis seguimos el otro el otro pasito bueno mis amiguitos ya ahora mismo apague el fogón y síganme Jesús Jesús tú saludaste a todos los amiguitos o no? yo creo que sí yo creo que sí bueno yo no sé ya que no se cuesta soy yo entonces saludo de todas formas voy a coger un poquito del mismo agua porque yo arreglo la pasta de puré la pasta del puré para arreglarla porque acuérdense que guasa trabaja con pasta de puré para que toda la la sazón de guasa y de ustedes si la preparan es su sazón no se la no se la quita no le quita el el sabor de pero si ustedes quieren comprar el puré de tomate ya listo y preparado el que dice para para espagueti muchísimo mejor con el agua tibia de todas formas lo colamos con el agua bien tibia así bien lo colamos lo dejamos que escurra ven lo dejamos que escurra y lo ponemos en el recipiente que que tenemos aquí y entonces la oscuridad es el sombrero que me tapa la claridad y entonces aquí vamos a poner en la sartén vamos a poner un poquito de aceite oliva a gusto ustedes pueden trabajar como ya les dije ahorita con el que quieran vamos a poner de aquí de la le vamos bajando la sacándole la todo batido y vamos a hacer nuestro sofrito nosotros nosotros en Santa Clara le decimos sofrito esto es un sofrito le dicen mucho mucho nombre pero nosotros decimos sofrito vamos que la la llama no esté muy muy porque no podemos dejar que se nos queme miren qué rico bien bien eh batidito si ustedes no tienen batidora lo pueden rayar si ustedes no tienen esta procesadora o batidora lo pueden rayar o lo pueden hacer en un en un en un morcajete o en un mortero lo pueden poner entonces aquí Guasa va a ir preparando la la pasta de puré y no puede dejar que se le queme va sacándolo de ahí pero porque estoy estoy haciendo dos cosas a la vez la pasta de puré la vamos preparando no puedo dejar que se me queme por eso lo saco de la llama ustedes me comprende vamos preparando la pasta de puré diluyéndola así que tenía que coger un recipiente un poquito más grande si quiere le ponemos más pasta de puré yo tengo otra latica ahí entonces déjame que voy a poner aquí en este recipiente porque como que ahí se me está se me está haciendo pequeña uy está habiendo hormiguitas aquí uno dos dos tres ya mi hija me va a encargar ya le dije ya que me encargue lo que los amiguitos me dijeron a las hormigas el aparato ese de ama aunque de todas formas me van a romper ya está cocina pronto pero no quiero tener el aparato para aquí diluimos la pasta de puré entonces quiero ponerle otro poquito más de pasta de puré y quiero seguir diluyendo para tener bastante porque es bastante espagueti para que me alcance y seguimos en breve entonces ya tenemos diluida toda la pasta de puré para agregar nuestra pasta de puré y vamos a ponerle aquí mismo un poquito de pimienta a gusto vamos a ir cocinándola ya que el fuego no esté muy rápido por eso le estoy bajando el fuego y meneándoselo que el fuego no esté muy vamos a echarle una pintica de sal y ustedes tienen que probar el fuego bien bajito ahora para el puré que no se nos seque mucho se nos cocina aquí pero que no se nos seque la pasta de puré y vamos a bajar el fuego vamos a ir probando porque las comidas se prueban rica aquí a fuego lento y entonces como ya tenemos el jamón listo voy a separar un poquito de jamón por si acaso con el otro con el otro espagueti del cepatí entonces le ponemos el jamón si ustedes quieren ahora o se lo ponemos allí yo le voy a poner un poco aquí esto es a los cubanos le voy a poner un poco aquí pero si ustedes quieren no no le ponen nada se lo echan todo allí ya listo porque este jamón ya está preparadito ya está listo cocinado pero yo le quiero dar aquí un tin para que ustedes verán como ahora le he hecho este jamón después arriba también vamos a echar un poquito de orégano a gusto a gusto a gusto de orégano ya un poquito de orégano a gusto ya está casi ya nuestra salsita acuérdense que si quieren no tienen que echar el jamón ahora se lo vamos a poner aquí deja apagar el fogón lo vamos a poner aquí y vamos a moverlo así y vamos a ponerle ahora la otra cantidad de jamón porque como son muchos espaguetis es buena cantidad de espaguetis es buena cantidad de jamón que lleva y de queso un cartucho le ponemos así ven ahora si ustedes no quieren ligarlo y ya pueden dejarlo como así si ustedes no quieren ligarlo déjame ya como se dice ponerle el queso si ustedes no quieren hacer nada de esto así ya completo así como guasa lo hizo ustedes hacen todo separado no me liguen nada y a la hora de comer pues ustedes le ponen cogen el plato de espaguetis blanco y le echan con la salsa y le echan el jamón y le echan el queso pienso que me hayan entendido pero esto es como lo hacía mi abuela a los cubanos nos preparaba el calderón de espaguetis para todo el mundo con todo para todo el mundo llenarse en la casa en la casa y entonces lo mezclaba todo esto es a los cubanos como la abuela de guasa le enseñaba a los cubanos ven lo menean espaguetis a los cubanos estos muchachos ahora aquí se van a dar una jaltad una jaltad tremenda miren miren como está esto ahora si quieren hay que echarle más queso pues se le echa más queso este se lo vamos a acabar de echar para ahora o lo dejamos así y ahorita le ponemos cada cual en su plato también pueden dejarlo un poquito así y cada cual le ponen su plato y no tienen que echárselo todo de un de eso entonces dejo este poquito porque en el plato también el que le guste más más con como se dice eso con doble queso como se dice eso el que le guste con el que le guste con extra queso coge un puñado y se lo echa en su en su plato miren miren como está esto déjame coger para acá donde está la luz y quitar todo esto porque miren para allá el reguero que le ha quedado aquí a guasa pero así es la cocina déjenme menial bien todo esto porque cuando es mucho se forma el el revolú miren que cantidad de queso esto ha quedado que para chuparse los dedos mis amiguitas y amiguitos los espaguetis estos de de jamón con queso y de los espaguetis de jamón con queso que guasa les preparó como se los preparaba su abuelita entonces aquí nos vamos a despedir para guasa tirarle la foto tírame la foto ahí ahora aquí tírame la aquí bueno mis amiguitos y aquí me voy a despedir de ustedes espero que les gusten los espaguetis de guasa de queso y jamón a los cubanos como lo hacía la abuela de guasa ahí para para el batallón fronterizo para 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 toda la gente de la casa así que no me queda más que otra que hasta el próximo video